Hola a todos, bienvenidos a ANS Bolivia. En mi nuevo video me toca mudar a una especie de camponotus llamada Camponotus substitutus clarus. Su nombre es largo pero así se llama. Me toca mudarla porque ya se quedó sin agüita como podemos ver, no tiene nada de agua y está ya desesperada porque sin agua se puede deshidratar y los huevos también. Pero ya tengo ya su tubito listo y esta especie me costó agarrarla porque no sabía cuándo iniciaba y a qué hora. Pero en mi experiencia salieron estas a las 10 pm hasta las 1 de la mañana. Bueno hoy me toca mudarla, empecemos el video. Lo primero que vamos a hacer vamos a utilizar el tubo que está vacío que no tiene nada aquí en mi conector. Así, este conector me hice con cartón, es fácil de hacerlo, sencillo y si tienen dudas puedo hacer un vídeo que cómo hacer estos conectores para tubos. Ahora me toca mudar a esta especie. La mudanza se trata así, que el lugar vacío que está ahí tiene que estar tapado, pero el donde está la reina y está sin agua tiene que estar destapado. Bueno conectemos el tubo. Así, esto destapado y esto tapadito. Bueno, ahora que ellas hagan el trabajo. La mudanza no tiene que ser obligatoria, no hay que empujar nada, esto, no hay que mover nada, no hay que tocarla porque se puede estresar. Que lo hagan ellas naturalmente. Naturalmente. Esto se requiere de paciencia. Hasta mientras que se esté mudando, se ha quedado quieto ahí. Si se suscriben les voy a enseñar cosas como este bebedero, que después en el siguiente vídeo les voy a mostrar cómo funcionó, cómo lo hice y cómo funciona. Bueno, hasta mientras iniciemos la espera. Hasta eso, hablaremos sobre esta especie. Esta especie más se encuentra aquí en Bolivia cuando hay tiempos lluviosos o cuando ya va a venir una lluvia. Esta especie sale a partir de las 10 de la noche hasta las 1 de la mañana. Según mi experiencia que yo lo hice, me atrapé. Dos, tres reinas, pero una se me escapó. Así que tengo dos. Eso vamos a esperar, esperar y esperar. También otra de las informaciones de esta especie es que es clastral. Así que si van a cuidar esta especie, lo tapan y lo pueden alimentar una vez a la semana o si no, una vez al mes. Porque esta especie es clastral. Significa que ellas no comen antes de poner los huevos, sino cuando después de poner los huevos ya recién tienen hambre. Porque todo ya está en su gasta. Los alimentos desde que salió de su hormiguero, esa especie ya fue alimentada. Por su obrera de la otra reina, de su madre de ella. Bueno, sigamos esperando. Esta especie a veces se tarda porque una camponota casi no le molesta la luz. Se queda ahí quietita. A veces empieza a mover sus huevitos por todos lados. Mientras el tubo está esperando, esperando y esperando. El pobrecito tubo. Ya mis otras reinas las voy a mostrar en mis otros videos que ahí están. Esos no son solos. Hay más tubitos que están llenas de reinas. Y la anterior semana que ha pasado, o anteriores semanas, han habido vuelos de acros en Santa Cruz. En las partes de los negros, todas esas partes. Hubieron hartos vuelos. Pero, lo malo es que yo me agarré dos. No tenía tubitos, nada. Y una se me escapó y la otra se murió de estrés. Ahorita está buscando oscuridad la pobre. Esta especie tenía miedo porque la anterior semana no tuve tanto cuidado, tanto, 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 tanto cuidado. Y lo tuve que escapar al suelo. Cuando recién lo atrapé, hace seis semanas atrás, lo agarré, lo tapé ahí. Cuando se me tuvo que caer el tubo, la reina se quiso escapar y yo pensé que se iba a estresar y se iba a morir. Miren, ahí está, está vivota. Sigue ahí con vida, está ya con huevitos. Por eso está ella medio estresadita y tengo miedo. A veces en la mudanza una reina se puede estresar por los huevitos, pero es mejor que se mude a un nuevo tubo que quedarse deshidratada y morir ella y los huevos. Así que hay que tener mucha paciencia. No hay que obligarles. No hay que hacer golpes así para que se muevan rápido. No hay que golpear el tubo para que se muevan rápido ahí. No. Porque si hacen eso, su reina se los va a comer los huevos o si no se va a morir. Eso es. Hay dos riesgos. Si uno golpea el tubo o mete aquí algo para que se une y se meta ahí. Cabalito, se lo puede comer los huevos. Y como dijo el dicho, vine a buscar oro y encontré diamantes. Ya se ha mudado la reina. Ya está aquí en su tubito nuevo. Aquí está lo que me preocupó de ella. Ahí está, miren, tranquila. Fue arriesgado. Pensé que se iba a estresar mucho y se iba a morir en pleno traslamiento, pero no, no fue nada. Bueno, eso había sido todo el video. Espero que les haya gustado. Por favor, suscríbanse. Y si se escriben, les enseñaré cómo hacer este bebedero que funciona bien al 100%. Se los voy a mostrar después de un video. Esto funciona al 100%. Bueno, hasta la próxima. Bye. Un día mi patria Bolivia, una gran nación. Por ella doy mi vida, también mi corazón.